Buenos días, ha pasado muy poco desde la última rueda de prensa y en cuanto al tiempo y muchas cosas en cuanto a el equipo. Hoy es el primer día de entrenamiento, ha sido una sesión con vídeo previo, complicada, en la que principalmente hemos intentado focalizar en los factores del porqué realizamos tan mal partido en Almanza. Creo que es mucho más complicado que simplemente llegar y, bueno, el equipo estaba fuera o sin concentración, sin ritmo. Creo que hay muchos factores y hemos estado intentando analizar esta mañana algunos de ellos para pensar en el siguiente partido y no es que le quitemos hierro al mal juego, pero sí que hay que seguir pensando en lo siguiente. Hemos centrado mucho en esos errores puntuales en cada minuto de ruptura de sistema, en una situación muy particular en la que, especialmente en las estadísticas, nos dice que hemos realizado excesivos tiros tras bote, muy poquitas asistencias, cuatro con cero en la primera parte, aunque hubo uno por ahí que creo que fue un poco incluso de suerte. Y eso es un indicador muy claro de que el equipo no jugó con buena circulación de balón, con buena ocupación de espacios y eso nos llevó a hacer muchas situaciones precipitadas que nos impidió realizar un juego claro. Nos salimos de posiciones, nos salimos de esquemas que están muy marcados y eso nos llevó a realizar un mal partido. Y en eso ha radicado el trabajo de esta mañana, en pista, mucho más detalle táctico que anímico y mental, y preparar el partido para ir a ganar a la granada, porque yo no entiendo el deporte de otra manera que no sea competir para ganar. Entonces, a partir de ahí nos enfrentaremos a probablemente uno de los mejores equipos de la Liga, si no el mejor, con una plantilla excepcional, con la recuperación de Cristian Díaz, con un par de bases con la Suma de Germán, si no los mejores de los mejores de la competición. Un equipo muy difícil de batir, con jugadores como Pérez Tomás, con mucha experiencia, Brople, bueno, y podemos seguir diciendo nombres, Gatell, Jacobo… Bueno, tendríamos que hablar de todos, ¿no? No podemos hablar de uno en especial y en una cancha muy complicada, ¿no? Pero nosotros no vamos de derrotados, no somos un equipo, o por lo menos lo que queremos transmitirnos es un equipo que vaya a ir a ninguna cancha a ver qué pasa, ¿no? Y mucho menos después de lo que pasó en Almasa. Eso no quiere decir que será un rival complicado, tercer partido, en ocho días y eso puede pesar, ¿no? Pero bueno, yo tengo la misma confianza que tengo siempre en el equipo, creo que hay altibajos, hay baches… Una cosa muy particular que habría que analizar y no es fácil, da la casualidad que los equipos que vienen del parón por el COVID siempre ganan todos los partidos, ¿no? Y eso cuando pasa una vez, vale, pero cuando es una corriente continua de la Liga tiene algo que decir, ¿no? Entonces, bueno, de ahí un poquito que el otro día afirmaban las palabras de Rubén Perelló con que la Liga no se compite todos en las mismas condiciones, ¿no? Y bueno, sin ningún dramatismo y con mucha ilusión a intentar conseguir una victoria en Granada porque para eso trabajamos y para eso tenemos ilusión cada día de volver a competir por estos colores. ¿Alguna pregunta? Has hablado mucho despacito, pero ¿no es un problema de actitud en el equipo ni de relación? No, no, no. Es difícil explicarlo después de cómo nos borraron del partido el otro día, ¿no? Pero Manu pide el cambio porque no puede moverse. O sea, Devin estaba en el vestuario en una situación que como persona me dolía especialmente porque no le salían bien las cosas, tapado con la toalla. O sea, estaba todo el mundo realmente jodido. Y a mí no me transmite el equipo en lo personal. Claro, tú ves por la tele y las sensaciones fueron muy feas. Yo cuando he visto el partido dos veces, una sin parar y fustigándome y otra parándome para ser más analítico, fue más duro que el viaje de vuelta, ¿eh? Pero es que el equipo no me transmite eso esta mañana, ni me transmite cuando me hablan, ni me transmite una dejadez. Y sobre todo eso, que la gente te habla y te dice y te cuenta y se expresa. Cuando tú tienes un equipo que tiene dejadez, que ha pasado el partido, que hoy no me tocaba porque ya gané a Valladolid, nadie te habla. Nadie dice ni mu. Tanto os habéis callado, yo no voy a decir nada. Y no es el caso. ¿Que jugamos muy mal? Sí, que parecíamos el Dr. Jackie y Mr. High. Pues sí, es la realidad. Pero estas cosas pasan y no le quito importancia. La doy mucha. Me tiré todo el día ayer prácticamente sin dormir y los jugadores, algunos hechos volvo con Sergio para que esta mañana en el vídeo les dijese que guapos son todos. Claro. Pero es que no me transmiten eso. No me transmiten eso. Espero que consigamos transmitir también a la gente por la tele que es lo que ellos me transmiten a mí. ¿Cómo se le puede ganar a Granada? Jugando muy bien. Muy bien. Pero muy bien. Sí, no. Yo esta mañana les he dicho que yo creo que podemos ganar a Granada. También es verdad que si me decís que podemos ganar al Madrid del Aso os digo que sí. Entonces, pero porque yo creo que se puede conseguir todo. Trabajando, siendo estrictos, disciplinados, con ambición, con ganas, con ilusión. Yo creo que se puede conseguir. Tenemos que intentar conseguirlo. Que la dificultad es máxima, claro. Pero la dificultad es máxima para ganar cualquier partido. Que el equipo es de una identidad superior y con un objetivo superior y que estuvo a muy poquito haciendo el año pasado. Pues qué mejor motivación. Yo creo que todo hay que darle siempre la vuelta. Yo creo que todo hay que buscar siempre el lado positivo y el camino para tú poder conseguirlo. Y para ganar a Granada, tú tienes que hacer las cosas muy bien y tienes que conseguir que ellos hagan alguna mal. Porque todas no la van a hacer mal. Pero yo estoy convencido de que se puede ganar. Y yo viajo para ganar. Y en mi cabeza está ganar. No tengo otra cosa en mi cabeza que no sea venir con una victoria. Que luego pierdes. Bueno, hay muchas maneras de perder. No me voy a conformar con ninguna. También te lo digo. Es que Cáceres quiere valor de esto. Ventis negros unidos son Cáceres. Ventis negros unidos son Cáceres. Ventis negros unidos son Cáceres. Ventis negros unidos son Cáceres.